Muchas gracias, señores. Hemos visitado la mañana de hoy a esta Cámara de Cuentas para solicitar una auditoría financiera y de procesos a mi gestión de dos años frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana. La comunicación que hemos dirigido dice lo siguiente. Señor José Janel Andrés Ramírez Sánchez, Presidente Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Su despacho, asunto, solicitud de auditoría financiera y de procesos. Distinguido señor Ramírez, luego de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted a los fines de solicitarle interponerle sus buenos oficios para que se realice una auditoría financiera y de procesos a toda nuestra gestión, la cual comprende los periodos establecidos del 17 de agosto al 31 de diciembre del 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 y del 1 de enero a la fecha de término de nuestra gestión, miércoles 3 de agosto del presente año 2022 y que el alcance incluya la verificación de los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de inventarios, nóminas, así como cualquier otro renglón de interés durante la vigencia de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Esta solicitud la hacemos con el propósito de transparentar todas las operaciones y actividades realizadas en los periodos que abarcan el ejercicio de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Agradeciendo su atención a nuestra solicitud Roberto Fulcan Encarnación. Este es un acto de coherencia con lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo, cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. repito, hoy les digo, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Muchas gracias a todos y a todas.